En el marco de las ferias y fiestas de Cúcuta, las Secretarías de Cultura y Turismo de Norte de Santander presentaron ante los medios de comunicación la programación del octavo Festival Departamental de las Colonias a realizarse del 21 al 25 de agosto. La octava versión del Festival Departamental de las Colonias fue un festival que arropa a los demás festivales de la región, el Festival de Danzas, el Festival de Música Tradicional, el Festival del Humor, el Festival Departamental de Música Sinfónica, el Festival Vallenato, la Perla del Norte, el Mercado Campesino, el Festival Gastronómico. Incorporamos dentro de este festival todas esas actividades y esperamos que la gente nos acompañe en el sector de Malecón, todo en el marco de las ferias de Cúcuta que ya arrancaron y que también tienen dentro de sus actividades el Festival Departamental de las Colonias. El sector de desarrollar el Festival de las Colonias, el sector tradicional, el Malecón, en las cascadas, el sector tradicional de las ferias de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Ahí estaremos desde el día 21 de agosto al 25. Invitamos a todos los nortesantandereanos, a todos los amigos de Santander, de Venezuela, de cada uno de los departamentos que nos ven a través de este importante medio de comunicación a que asistan a la Feria de Cúcuta y lógicamente a que asista al Festival Departamental de las Colonias. Los invitamos también a las otras actividades como las muestras de artesanos que en las diferentes colonias pues va participando cada una de las artesanías de los productos más tradicionales que traen nuestros artesanos de los diferentes municipios que están participando en este gran festival de colonias que organiza la gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Turismo y con la alianza de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Agricultura y de Norte y Finor. Asimismo el reinado departamental, hoy ya las niñas están en el Hotel Bolívar, allí se van a hospedar durante cinco días, cinco noches, van a tener también su alimentación en el mismo lugar, transporte interno para dirigirse a cualquiera de las actividades. Vamos a tener dos eventos privados, el primero con periodistas para que los periodistas elijan, la reina de los periodistas, luego tendremos otro evento privado con la policía, la policía también va a elegir a la reina de la policía, así como los grandes eventos, así como los grandes reinados lo estamos haciendo nosotros. Posteriormente el día jueves vamos a tener la primera salida en público, va a ser en el Teatro Las Cascadas, el viernes desfile de baño también en el Teatro Las Cascadas, el sábado vamos a tener las carrozas desde el Parque Lineal hasta el Malecón y luego vendrá la noche de coronación, o sea que es un evento con todas las de la ley, con todas las garantías y desde ya deseándole a todas y cada una de ellos éxitos porque se han preparado y se están preparando de la mejor manera.